Estamos definiendo en estos días, estimamos que mañana o pasado ya vamos a tener determinado y bueno, haremos la presentación como corresponde, en una secretaría que es única en la República Argentina y en esta parte del mundo. Por lo tanto, entendemos que hay una enorme expectativa de su funcionamiento en nuestra provincia y servirá seguramente como una insignia para que el resto de las provincias y el resto de los países vayan incorporando una secretaría de Estado con rango de ministerio como lo tiene la provincia de Misiones. ¿Cuántas localidades van a firmar un importante convenio con el Ministro de Bienestar y Salud, Daniel Arroyo, para los productores? Sí, en estos días también estaremos haciendo el lanzamiento de lo que es un plan tractor para la incorporación no solamente de tractores, sino también de maquinarias para la producción en la provincia, donde van a ser un programa abarcativo, pero a su vez también un programa dinámico que permita la incorporación de la maquinaria y que hasta pueda ser asociado por diferentes cooperativas y no unipersonal. O sea, digamos, se pueden asociar entre tres o cuatro colonos y decir, bueno, acá se compra un tractor para estas tres o cuatro chacras o una cooperativa que pueda adquirirlo para que sus socios los puedan utilizar en el sector productivo. Eso lo vamos a presentar en estos días también, estimamos que entre mañana o pasado estaremos presentando, ya con todas las variables que va a tener esta nueva modalidad del plan tractor, pero vuelvo a insistir, se le llama plan tractor, pero incorpora a muchas maquinarias que nosotros podemos utilizar en el área productiva de la chacra misionera. Bueno, gobernador, el tema recurrente, y se está hablando mucho ahora, es el tema de la vuelta a las clases presenciales. Hoy va a haber una reunión importante, ¿se sabe algo? ¿Qué medida van a tomar acá? Nosotros somos muy cautos y seguimos yendo en esa línea, que es seguir los pasos que nos va marcando el esquema del Comité Infectológico de la provincia, que es el movimiento de la pandemia, como se está dando. Hoy se está desarrollando el Consejo Nacional en el área educativa, presidida por el Ministro de Educación de la Nación. Veremos qué determinaciones toma la Nación con respecto a esto, pero también cada una de las provincias es autónoma y tiene la disponibilidad, de acuerdo a su realidad sanitaria, su realidad epidemiológica, de poder tomar algún tipo de acciones. En base a todos los datos que nosotros vamos teniendo semanalmente, vamos evaluando cómo sigue la cuestión que hace al área educativa de la provincia. Hoy seguramente, después de esa reunión, vamos a tener nuestra evaluación propia y en el transcurso de la semana tendremos también la evaluación del Comité Infectológico de la provincia. ¿Cómo va a ser el mecanismo para la llegada de los vuelos de cabotaje a misión? Primero, los vuelos de cabotaje y el transporte nacional tienen un protocolo nacional ya establecido. Ese protocolo hay que respetarlo en lo que hace a los viajes y que uno va a hacer a cada uno de los lugares donde esté establecida la línea aérea. Ahora bien, nuestra provincia va a continuar con lo que dice la ley del pasaporte sanitario. Nuestra provincia va a darle la posibilidad también de poder hacerse, quienes no traen el test para coronavirus negativo, va a tener la oportunidad de poder hacerlo, como se dice, a la salida de la manga del avión o a la entrada del aeropuerto. Nosotros vamos a darle esa posibilidad tanto en la ciudad de Posadas como en Puerto Iguazú.